La migración sucede cuando las personas cambian de residencia de forma temporal o definitiva. Cuando salen de su lugar de origen se denominan emigrantes y cuando llegan al destino se le conoce como inmigrantes. La migración es parte de la dinámica de la sociedad mundial e influye en la distribución y composición de la población de todos los países. Se llama migración interna o nacional cuando implica el cambio de residencia dentro del mismo país y migración externa o internacional cuando el desplazamiento se hace hacia otro país. Los movimientos de personas se realizan de los países de menor desarrollo económico hacia los más ricos. También ocurren migraciones entre países del mismo continente. Una de las que tiene mayor afluencia es la que va de distintos países de América Latina hacia Estados Unidos. Otra sucede de los países del este de Europa hacia los del oeste del mismo continente. Escribe en cada círculo la letra que corresponda a cada definición. Migración es el desplazamiento temporal o permanente de una ciudad a otra, de un país a otro o de un pueblo a otro pueblo. La migración son las personas que salen de su lugar de origen emigrantes. Es cuando la migración se da para buscar residencia dentro del mismo país. Migración interna es cuando las personas migran de su país a otro país. Migración externa se les dice así a las personas que después de emigrar llegan a su destino inmigrante. Ahora colorea el siguiente mapa como se indica el continente con mayor expulsión de población amarillo, el continente con mayor recepción de población azul y los dos países de América que reciben más población. Veamos. El continente con mayor expulsión de población es Asia. El continente con mayor recepción de población es Europa. Y los dos países de América que reciben más población son Canadá y Estados Unidos de América. Colorea el mapa en base al que estás viendo frente a ti. Los dos países de América. Gracias por ver el video